¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo un nuevo evento anunciado a Pokémon GO. De hecho por aquí os estaré dejando la imagen promocional de dicho evento. A ver, espera, 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 que me he colado, que esta no es, esta no es la imagen, esta es de Melkor, es de la cuenta personal de PokéExperto. Pero se me ha ido, se me ha ido, pero ahora veréis el porqué. Esta es la imagen real del evento. Se estrena Mr. Mind the Alar, pero no para todo el mundo. Y es por ello que este vídeo no solamente va de información, que os lo voy a traer por completo para que entendáis que es de pago y que no, pero esta vez sí tengo que criticar. Ya sabéis que aquí no me tiembla el pulso, soy completamente sincera. Y creo que está cogiendo esto un camino que a mí personalmente no me gusta y soy creadora de contenido. De ello. Con lo cual, si lo estoy diciendo yo, imagino lo que estaréis pensando vosotros. Pero bueno, primero voy a explicaros en qué consiste el evento de Mr. Mind the Alar, que si no pagas no es de Mr. Mind the Alar. ¿Vale? Aquí la cuestión. A ver, del viernes 18 de diciembre a las 10 de la mañana hasta el lunes a las 8 de la tarde, hora local, ¿vale? Durante esos tres días y medio tendremos un evento gratuito. Esto que voy a decir a continuación es para todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo podrá disfrutar de esto que voy a decir. No hay que pagar nada, no hay que hacer nada. Y ojo, porque esto no es el evento de Navidad ni nada de eso. Ni esto gratuito ni lo de pago, ¿vale? El evento de Navidad lo anunciarán después. Esto es un pre-Navidad, ¿vale? Que tiene que ver con el frío y el sonido, dice Niantic. Os cuento, ¿vale? Repito, desde el viernes 18 de diciembre a las 10 de la mañana y hasta las 8 hora local, tendremos los siguientes bonus y características en el juego. Para todo el mundo. Esto es gratis. Pokémon como Jinx, Swina, Spoin, Goobat, Captur y muchos más se verán atraídos con más frecuencia por el incienso. Y con un poco de suerte os podríais encontrar a un Captur variocolor. Bueno, esto no está mal, ¿no? Pokémon atraídos por incienso. Tenemos el estreno, la activación de un nuevo Shiny. Que además el Pokémon como tal se activó hace cuesta de un año. Y ahora ya en sí que tenemos un Shiny. No está mal. Y además, como bonus, tenemos que el incienso va a actuar con más efectividad. Y durante ese fin de semana, bueno, durante ese evento del viernes al lunes, va a durar 3 horas. O sea que, por esta parte, guay, ¿vale? Es un evento, pues, sencillito y tal. Que no está mal, no está mal. Pero, si os queda como sabrá el dulce. Que por una parte pensáis, bueno, sí, mucho tirar un incienso y capturar. Pero una investigación temporal o algo. ¿Y dónde está el Mr. Mind de Galar, de la imagen promocional? Pues está de pago, queridos. Y es aquí el problema. No el problema en sí, el problema en sí es otro. ¿Vale? Pero os lo voy a explicar. Lo que voy a decir a continuación, sí es de pago. ¿Vale? Atención. Aparte del evento gratuito, si compras el ticket de evento, tendremos que... Podremos acceder a una investigación especial. Investigación especial que, por supuesto, podremos acabar cuando queramos. Faltaría más porque la estamos pagando. Quedará un encuentro con un... Uno. Mr. Mind de Galar. Estrenado por primera vez en Pokémon GO. Además, nos asegurarán que en esa investigación especial que tendremos un encuentro con Mr. Mind de Galar, conseguiremos los suficientes caramelos de Mr. Mind para hacer su evolución a Rhyme de Galar. ¿Vale? Además, en esa investigación especial nos darán tres inciensos, tres caramelos raros, 30 Ultra Balls, tres pases de combate premium, un Pococho, dos módulos ceboglaciares, tres Super Incubadoras y tres Toso de Estrella. Bueno, la recompensa no está mal. Quitando el Pokémon de estreno que te dan uno, los caramelos, objetos... Ahí va, ¿vale? Aparte de eso, también te darán una insignia por haber comprado la entrada. Nos darán tareas de investigación especial que darán encuentros con Bullpicks de Alola, Jigglypuff, Jinx, Wismurge, Chimecho, Snarul... Tipo la investigación de Meowth o de Nidoran, que nos iban saliendo y daban encuentros. No sé cuántos bloques serán, si eran 20, 10 o tal, pero bueno, encuentros con Bullpicks de Alola, Jigglypuff y tal. Y por último, tareas de investigación de campo para quien cumple el ticket que darán como recompensa a Lapras, Jinx, Wubak y Capsho. Esto sería la entrada de pago. Esta entrada de pago tiene un coste de 7,99 dólares, que al cambio imagino que se quedarán unos 8 euros, 9 si somos Ayo's o Galaxy Store, ¿vale? Más o menos. Se puede adquirir hasta el día 20, ¿vale? Literalmente esto que os voy a comentar es desde el sábado de 19, ¿vale? Lo de pago desde el sábado de 19 a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 8 de la tarde, ¿vale? Del día 20. Es lo que dura las cositas de pago. Aunque la investigación especial podemos acabarla después, pero por ejemplo el tema de los encuentros y todo eso pues dura esos dos días. Tendremos hasta el domingo a las 6 de la tarde para comprar la entrada. No es reembolsable. Poco más que añadir. Claro, esta es la información que os puedo dar, la objetiva. Ahora viene la subjetiva. Puntos negativos. Asuka Pay to Win. No hace falta ser aquí lumbreras para darse cuenta. Quiero deciros, por lo menos, por lo menos, la decencia de meter el Pokémon de estreno puedo entender que lo dejéis de pago. Como en su momento fue Geneset. ¿Os acordáis de Geneset? Que lo pusieron de pago y después, bueno, estuvo para todo el mundo. De hecho, estuvo hasta Sharin y tal. El problema es que uno, Geneset es un Pokémon singular y dos Geneset, por lo menos, y esto es lo que me fastidia muchísimo, explicabais que luego estaría disponible para todo el mundo. Aquí no. Y es por lógica común, si con Mimu Shiny y el Tour de Kanto podía no defender, pero entender la idea de un evento de pago, de que no estaba segura, si luego estaría para todo el mundo, puede ser un Pokémon especial de reparto. Aquí Mr. Mine nos dan uno si compramos la entrada. Es de lógica que luego, no sé cómo lo meterán. Por lógica, llego a pensar que en huevos de 7 kilómetros, que es donde están los regionales de Alola y de Galar. Pero no dicen nada. Y esto es lo que me fastidia mucho. Jolín, decir, tenemos evento gratuito, muy soso, por lo menos, haber metido una investigación de estas de tiempo límite, que da alguna recompensa, creo, creo que sería lo suyo. Y luego, aparte, está la experiencia del ticket. El ticket, sí que es verdad que si vemos lo que trae la investigación especial, aparte del encuentro con el payasete y tal, pues sí que te dan ahí pocochos, caramelos raros, 30 ultra volt, 3 incienso, que duran 3 horas ese fin de semana, bueno, todo el evento, 2 módulos, cego y tal. Es como si compraras una caja muy cara, muy cara, muy cara, realmente lo que estás pagando es tener a Mr. Mine de Galar antes. No es otra cosa. Que sí, que si te lo puedes permitir, te gusta Pokémon GO, en mi caso no voy a ser hipócrita. Por una parte, no voy a defender lo indefendible. El evento en sí, el gratuito, es soso, le falta algo. Y han querido meterlo de pago, es un P2W. No hay más, no hay más. Que lo puedes disfrutar gratuito, sí. Pero que pierda la gracia si no, también. Pero por otra parte, si te gusta el juego, te lo puedes permitir, te hace ilusión, pues oye, cada uno gasta el dinero lo que le da gana. Pero sí que me parece mal que el juego haya tomado este camino. El tener que pagar para algo así. Repito, un mítico, un legendario Shiny, un no sé. Puedo entender el estreno anticipado. Anticipado, pero que luego llegue para todo el mundo y te lo aclaren. El que quiera lo paga y el que no se espera. Pero aquí es que ni lo aclara. Sigo diciendo. Chicos, si no os lo podéis permitir. Si os gusta más el tour de canto que yo, sinceramente. El tour de canto es más caro, pero le veo más sentido que esto. Que es que lo hubieran puesto a 5 euros y aún así me seguiría pareciendo caro. Pero bueno, cada uno sabe la empresa de marketing que tiene. Yo a esto para 8 euros no lo veo. No lo veo. Que lo compraré, lo subiera al canal, lo jugaría en directo. Podréis opinar, podréis... Soy creadora de contenido de Pokémon GO, igual que yo todos. Pero por lo menos tengo en las narices de decir. Esto se está yendo de madre. Esto es pago. Yo, si no subiera contenido o si igual no me enfocara tanto a Pokémon GO y tuviera otros juegos. En mi caso sí que donde más horas le he hecho a Pokémon GO. Me pensaría el comprarlo o no. Y yo os entiendo. Entiendo que lo critiquéis. Entiendo que digáis. No me da la gana de comprarlo porque es un Pokémon que va a llegar. Que sí, que tendré que gastar en incubadoras. Lo que tú quieras. Pero 8 euros que te dan objetos, la medallita, el encuentro. A ver si la experiencia en sí no está mal. Es el hecho de cómo lo han enfocado. De poner tan poquita cosa gratuito. Que aún así, me consejo disfrutarlo. Captcha Shiny. Después probablemente sea mucho más difícil sacarlo y tal. Y hayan querido no solamente vendernos la investigación especial. Sino encima ni siquiera aclarar que luego estará para todos cuando es algo lógico. Con mí no puedo tener dudas. Pero aquí no van a dejarnos aunque compres la entrada con un solo Mr. Mind de gala. ¿Me entendéis? Esa es la opinión que tengo. Yo cuando lo he leído me he quedado un poco a cuadros pensando. ¿Esto realmente merece la pena este precio? ¿Realmente merece la pena pagar y por otra parte dejarlo gratuito tan soso? Y os lo transmito así. No voy a defender algo que no le encuentro sentido. Que repito, si te gusta te lo puedes permitir de lujo. Pero no le encuentro excesivo sentido. Aún así os digo, esto repito, no es el evento de Navidad. No quiero, no espero realmente. Que esto no sea el camino que quiera tomar Niantic. Que todos los meses no ponga una investigación de pago. No lo veo factible. Puedo encender un tour de canto donde es un singular shiny. La experiencia de las dos versiones, etc. Puedo encender el GoFest virtual. Porque en el GoFest ya de por si pagas. Salerá mejor o peor. Pero este tipo de eventos sí que me chocan un poco. Con Geneset ya lo tuvimos. No es algo nuevo. Repito, si te lo puedes permitir y tal. Los objetos que estés andando no están mal. Pero no deja de ser un Pokémon común. Que luego estará para todo el mundo. Y que ni siquiera aclaran que es así. Cuando hasta ellos creo que lo saben. También creo, y con esto me tengo que despedir. Que Niantic está midiendo hasta qué punto puede sacar beneficio. Creo sinceramente que se va a dar cuenta que esto no triunfa. Logro sinceramente. Es que no tiene sentido. Una investigación de Geneset puede ser viable. Pero esto ya pierde un poco la gracia. Ya se estrenará una forma de galar. Vas a meterla de pago. Y luego para todo el mundo. Llegará el punto que nadie compre el ANCES anticipado. Pero bueno. Sí que espero vuestros comentarios en vídeo. Sobre todo aquí abajo en la descripción. Qué opinéis. Tanto qué os parece el evento gratuito. Que a ver, no me parece mal. Sí que me parece que falta algo. Que han querido meterlo de pago. Creo que el evento de pago es caro para lo que da. Creo que no está mal en cuanto al tema de las investigaciones y tal. Pero que te den un solo encuentro con Mr. Pine de Galar. Y te lo vendan como... O la panacea. No es un mítico ni es un legendario ni nada chicos. Es un Pokémon sin más. Yo siento que os he quitado la ilusión o algo así. Yo lo único que he pensado es... Probablemente lo compre. Lo suba en directo y lo viva con vosotros. Pero no le encuentro sentido a pagar por ello. Espero que disfrutéis del evento. Espero que me dejéis vuestras opiniones. Y espero que Niantic se dé cuenta de que así... No va a llegar muy lejos. ¿Vale? Algo eventual. Algún GoFest. Un Tour. Lo puedo entender. Es un juego gratuito en el que tiene micropagos. Hay cosas más baratas. O cosas más caras. Si pagas avanzas más. Como todos los juegos. Pero ya... Estas ciertas cosas creo que ya van sobrando. Y espero que se den cuenta. ¿Vale? Y espero que más gente lo diga. Porque cuanto más seamos y más se hace la voz. Pues mejor también. Así que con esto me despido. Nos vemos en un ratito con el tema del Community Day. Aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!